Lo dijo en la primera hora. Sete de un cuarenta y nueve. Yo les decía, estaba invitada hoy la consejera Elena Najera, que denunció públicamente la supuesta injerencia del consejero presidencial Aparicio Caicedo en el instructivo para la calificación de los posicionantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A última hora, esta mañana, se echó para atrás y nos canceló. Yo le agradezco a la académica Dayana León, especialista en materia electoral, que aceptó justamente de última hora la invitación y la tenemos acá, la doctora León. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Muchísimas gracias, Fabricio. Siempre saben, tanto tú como Belkis, que es un gusto estar en este espacio, que lo considero mi casa también. Gracias. Muy gentil, doctora. A ver, tenemos esta denuncia pública que hizo una consejera del Consejo Nacional Electoral sobre el instructivo. Tenemos la denuncia que planteó ayer Jorge Yunda respecto a una supuesta irregularidad en la redacción de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que lo inhabilita en sus derechos de participación por dos años. Este es el panorama hoy con estos dos temas polémicos en la semana que marcan el inicio de esta fase en la cual se debe receptar candidaturas para los cargos de elección popular. ¿Cómo ve usted justamente este entorno con el cual ha comenzado esta fase, doctora Dayana León? Muchísimas gracias, Fabricio Belkis. Bueno, realmente esto no es una novedad en todo proceso electoral. Los procesos electorales, cuando inician ya con este cronograma regresivo hacia el día del sufragio, siempre tienen estas particularidades justamente de estar minados por denuncias, estar minado también por una serie de acusaciones. Tampoco es la primera vez que en el Consejo Nacional Electoral existen estas discrepancias entre las y los consejeros y que esto coadyuva efectivamente a diferentes acusaciones. Creo que una de las problemáticas más grandes que tiene la democracia ecuatoriana es precisamente en el contexto de este declive de la democracia, es que no existe una seguridad jurídica, no existe un proceso transparente en muchas ocasiones de los temas que se abordan dentro de los contextos de los procesos electorales, y esto tiene que ver mucho con un tema fundamental. ¿Qué pasa en el Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral es la institución que pasa a tener un poder político muy fuerte en estos momentos, porque es la institucionalidad exactamente donde se va a configurar el mapa político en el país el próximo 5 de febrero de 2023. Esto significa efectivamente que alrededor del proceso electoral puedan existir, como mismo ya sucedió en el año 2019, lo vimos en el año 2021, una serie de acusaciones no solo internamente en el Consejo Nacional Electoral, sino también entre los diferentes actores políticos. Claro que esto deslegitima más la democracia, pero efectivamente forma parte de lo que ya estamos mal acostumbrados en un juego político y en un juego de poder. Pero si bien estas acusaciones y estas críticas son la tónica, digamos, en un periodo preelectoral, electoral inclusive, ¿cómo evalúa usted todo lo que ha trascendido en estos últimos días y en las últimas horas alrededor de estas acusaciones que se hacen respecto de este Consejo Electoral? Lo que sucede es que las acusaciones se tienen que hacer en el marco de la legalidad. Entonces, decir una acusación y que esto tenga o no tenga pruebas, eso tendrán las diferentes partes involucradas en este proceso. Yo no estoy en el Consejo Nacional Electoral, no conozco internamente qué es lo que pueda suceder en el Consejo Nacional Electoral, pero lo que fue público y notorio, efectivamente, es que dentro de una sesión del Pleno existieron estos cruces entre diferentes consejeros. Y eso efectivamente es lo que vio todo el país y lo que se ha propagado. Pero si se hace una acusación en un marco de una institución que es la llamada a garantizar la democracia, eso debe ser con transparencia, con legalidad y con legitimidad. Ahora, el cuestionamiento que hace Elena Najera hace pocos días y que se hizo viral hace 48 horas, de hecho la propia consejera estuvo ayer en una de las comisiones de la Asamblea Nacional sustentando esa revelación, habla sobre el instructivo para la calificación de los consejeros o de los postulantes a convertirse en consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A mí me extraña, no sé hasta qué punto es así, que de 191 postulantes solo 22 han sido calificados. O sea, me quedo loco al ver una cantidad tan pequeña, de un número tan grande, 191 candidatos es un número grande para un organismo que esté integrado por 7 principales y 7 suplentes. Pero de esos 191 solamente fueron calificados 22. ¿Qué pasa con los otros 169? Y yo le pregunto, Dayana, ¿eso se relaciona con el instructivo? El instructivo efectivamente, usted lo ha de haber revisado, es realmente tan riguroso que significa que 169 no lograron pasar los parámetros establecidos en el instructivo. Es que el instructivo, claro, habría que hacer un comparativo entre el del 2019 y el justamente en el del 2023, o sea, hacia las elecciones del 2019 y 2023, fueron las primeras elecciones del Consejo de Participación Ciudadana, luego de la consulta popular del 2018. Pero esta cifra, Fabricio, a mí no me sorprende tanto, porque realmente sí vemos desde un punto de vista comparativo, y eso lo pudiéramos verificar, justamente el número de postulantes que existió, por ejemplo, hacia las elecciones del 2019, tengo entendido que fueron cerca de 270 o 277 exactamente pudiéramos verificar este número, pero en el caso de las elecciones del 2019, fueron aproximadamente 277 postulaciones y quedaron 43. Exacto, entonces podemos verificar, siempre todo está, pero yo ahorita haciendo una relación entre las postulaciones, eso lo pudiéramos verificar incluso en este contexto, porque de 191 quedan 22, pero en el año 2019, en las elecciones del 2019, previo en este proceso de inscripción, eran aproximadamente 277 y quedaron 43. Entonces, claro, la relación en ese sentido, pues no creo que sea un tema, bueno, podríamos analizarlo más, pero yo haciendo como un comparativo entre dos procesos electorales. O sea, no es loco, no es loco que de 191 solamente 22 hayan pasado por esa comparación desde el 2019. Exacto, o sea, a mí no me salta este tema, a mí lo que me salta es el contexto en el cual se da la legitimidad a un proceso como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque si bien los requisitos pueden haber establecido otros filtros, que eso ya es un tema, claro, mucho más técnico, nos estamos quejando todo el tiempo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y al momento de establecer ciertas características para quienes vayan a integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a veces nos alarmamos. Recordemos que la elección del 2019 fue la primera de su tipo para este tipo de dignidad, ¿no? Entonces, efectivamente, comprendería que el Consejo Nacional Electoral, luego de una evaluación, pudo haber determinado otros tipos de filtros para poder darle una mayor garantía a la elección del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, más allá del tema de los comparativos o del tema del instructivo, creo que aquí hay una cuestión que es fundamental. El reglamento estuvo aprobado, por ejemplo, la selección de los vocales para las juntas, por ejemplo, eso fue un tema por unanimidad. Entonces, llegan momentos en los cuales nos vamos dando cuenta que para algunas cosas votan por unanimidad, otras existen conflictividad públicamente. Entonces, en este juego de poder, no es sano para la democracia. Este juego de poder, esta deslegitimación constante, nunca es sano para la democracia, nunca da una seguridad jurídica para un proceso electoral y, por lo tanto, luego, ¿cómo vamos a querer que existan autoridades que acepten los resultados si ya empieza un proceso electoral con todos estos problemas? O sea, estamos viendo lo del Consejo Nacional Electoral, pero si hacemos un análisis integral del sistema político y electoral en el país, estamos viendo que no solo pasa en el CNI, estamos viendo que pasa en diferentes instituciones, estamos viendo que está sucediendo en el caso, por ejemplo, de Jorge Yundra. Entonces, ¿qué está sucediendo? Tenemos una crisis de la democracia y una crisis de la institucionalidad. Precisamente hacia allá iba con lo que iba a plantear. Hablamos de una democracia deslegitimada y en medio de todo esto, un debilitamiento de la institucionalidad en el país como tal. ¿Qué análisis justamente merece este tema? Mira, hay un tema fundamental aquí, Belkis, también, que es el origen de todos los actores políticos que llegan a diferentes dignidades, por ejemplo, de elección popular. Lo que estamos viendo es que muchas de las candidaturas, y esto lo hemos discutido también en otros espacios, la otra vez que estuve en otra entrevista, pues lo analizábamos, y es precisamente de que muchas de las candidaturas no salen de procesos democráticos justos e incluso dentro de la propia organización política. Hay muchas candidaturas que son los candidatos, que son luego las posibles autoridades electas, salen de la institucionalidad de la democracia más deslegitimada y ni siquiera son adherentes, permanentes, ni son afiliados, ni tienen una vinculación ideológica. Entonces, ¿cómo quieres que el origen de nuestras autoridades, que está siendo absolutamente cuestionado, porque no pertenecen a los partidos políticos ni a los movimientos que les postulan, y luego llegan a ser autoridades electas, y no existe una transparencia y unas sinceridades del origen de tu candidatura, ¿cómo quieres que luego, en el ejercicio de la función pública, existan estos valores democráticos? Y a esto sumamos que muchos sostienen que no creen en las ideologías. Cuando efectivamente provienen de partidos políticos que reciben un fondo de promoción electoral, un fondo de promoción electoral, pero también existen partidos políticos que reciben el fondo partidario. Este fondo para los partidos políticos tiene que estar destinado a la capacitación, a la formación, y al final del día estamos viendo qué está sucediendo en los partidos políticos. Las candidaturas surgen de estos procesos de democracia, de formación... Lo de los procesos de democracia interna es un término pomposo que usted sabe que no se hace en los partidos políticos. ¿Cómo queremos tener autoridades realmente basadas en una legitimidad si el origen de la selección de estas autoridades está mediado por estos temas que son absolutamente cuestionados? ¿Esos recursos efectivamente se destiran a capacitación o se destiran para cualquier otra cosa y las organizaciones políticas lo hacen pasar como capacitación? Bueno, eso es un tema que tendría que responder, por ejemplo, a la Dirección de Fiscalización y Control del Gas Electoral. Debería ser la que audite, ¿verdad? La que audite... ¿Sabes por qué le hago esta pregunta? Porque hace algunos años, no sé si tú te acuerdas, Belkis, cuando auditaron, por ejemplo, la utilización de los recursos públicos de una organización política, encontraron hasta facturas de una reconstrucción vaginal. No, es que fue así, y esto fue público, por eso lo menciono. O sea, ¿cómo sabemos que esos recursos del Estado destinados a la formación, capacitación en las organizaciones políticas efectivamente se destinan para ese fin, Dayana? Bueno, esto es una muy buena pregunta, Fabricio, porque justamente con las reformas electorales que entraron en vigencia en febrero del 2020, existe una disposición transitoria en estas reformas electorales que es para establecer un sistema de interconexión de datos, pero también existe reformas para que las organizaciones políticas puedan presentar los informes al Consejo Nacional Electoral y se prohíbe el tema de las donaciones anónimas, pero también la fiscalización del fondo de promoción, del fondo partidario para las organizaciones políticas. Entonces, estos temas, el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer un análisis desde esta dirección de fiscalización y control del gasto, y si existen indicios de un cometimiento de una infracción electoral, tienen que pasarlo a las autoridades competentes. Pero adicionalmente, las reformas establecen un sistema de interconexión entre la UAF, entre la Contraloría. O sea, por eso es que se debatió muchísimo con las reformas electorales en la Asamblea Nacional un control mucho más riguroso de la fiscalización y el control del gasto electoral. Pero más allá de eso, es un tema de que las organizaciones políticas no pueden tener una doble ni una triple contabilidad. Entonces, eso tiene que estar realmente auditado. ¿Por qué se ríe? Porque claro, porque yo me imagino, ¿no? Tiene la contabilidad, me imagino, ¿no? Capaz que hay organizaciones políticas que tienen la contabilidad oficial que le presentan al CNE y tienen la contabilidad real, que es otra, ¿no? ¿Sí o no? Por eso la ley es explícita, ¿no? Las reformas electorales son explícitas. No se puede establecer una doble ni una triple contabilidad. Eso está en las reformas, ¿no? Y se puede tener confianza, quizá el ciudadano se pregunte, se puede tener confianza del cumplimiento de la norma en este sentido. Vamos a hablar de la confianza, Belkis. ¿Cuánto, de acuerdo con el último latinobarómetro, lo conversamos en una ocasión, en una entrevista también con Fabricio, en Fabricio, ¿cuál es el apoyo en el sistema democrático que tienen los partidos políticos? En América Latina es la institucionalidad de la democracia más deslegitimada, con un 13%. En Ecuador estamos por debajo de la media regional, un 9%. Entonces eso nos da la medida que nuestras autoridades electas vienen de la institucionalidad más deslegitimada de la democracia. Y con esto cierro. Como están las cosas, es muy complicado que para este proceso electoral las lógicas cambien, ¿no? Cuando se tratan de relaciones de poder, es muy difícil que las lógicas puedan transformarse y puedan cambiar. Dayana, gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes. Me comprometo para seguir hablando de los temas electorales, porque aquí evidentemente tenemos casi seis meses hasta las elecciones y hay que seguir conversando. Muy amable, Dayana. Muchísimas gracias a ustedes. El aporte de Dayana León, especialista en materia electoral, aquí en A Primera Hora, 8.5. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.